Visión Informativa Con una inversión de más de 3.750 millones de pesos, inicia en Cuernavaca el proyecto Averanda, primer desarrollo inmobiliario mixto de Morelos. Anuncia la Secretaría de Educación que el próximo viernes pagará el bono decembrino a maestros jubilados. La Sede Sol y Protección Civil Estatal firmaron un convenio de colaboración para la inspección de estancias infantiles y garantizar la seguridad de niñas y niños. En 2015, más de 500 jóvenes embarazadas concluyeron la educación secundaria gracias al apoyo económico del Proma Joven. Se presentó el libro Saltar al Vacío de Sergi Torres en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Y en los deportes, el seleccionado morelense se prepara para la Internacional de Taiwando y Olimpiada Nacional. Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa. Gracias, gracias por acompañarnos en este martes 26 de enero del 2016. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen por la señal del canal 49 de Televisión y por las cuatro estaciones de radio desde Instituto Morelense de Radio y Televisión. Anunció la Secretaría de Educación que el próximo viernes pagará el bono decembrino a los maestros jubilados. El reporte con Juan José López. Muy buenas noches, Juanjo. El 29 de enero pagarán bono de diciembre a más de 3.000 maestros jubilados por un importe de 19 millones de pesos de las finanzas públicas estatales, anunció la Secretaría de Educación, Beatriz Ramírez. Acompañada de la titular de Hacienda, Adriana Flores, Ramírez Velásquez sostuvo que el gobierno estatal ha mantenido la voluntad política y la disposición de reconocer y estimular la actividad educativa y formativa del día a día de los docentes. Muestra patente es Morelos como única entidad del país cuyos maestros y maestras activos, jubilados, federalizados y homologados perciben 90 días de aguinaldo, puntualizó en conferencia de prensa. Informó que en los últimos tres años atendieron a deudos por 2.200 millones de pesos de la anterior administración, lo que ha limitado sensiblemente la capacidad financiera del gobierno estatal para atender otros programas educativos prioritarios. A partir del proceso de armonización administrativa de la reforma educativa, el gobierno federal reconoció gran parte de las prestaciones de los maestros en activo. Sin embargo, no cubre ningún concepto para el personal jubilado, dado que este derecho se encuentra cubierto por un esquema de pensiones correspondiente al Issste. El gobierno del estado, haciendo un gran esfuerzo, cubrirá lo correspondiente a un denominado bono decembrino para poco más de 3.000 maestros jubilados el próximo viernes 29 de enero de los corrientes, que asciende aproximadamente a 19 millones de pesos, con cargo al ejercicio fiscal 2015. En conjunto con las dirigencias nacional y de la sección 19 del CENTE, revisarán de manera seria y responsable la viabilidad de este tipo de erogaciones no reconocidas por el gobierno federal y el modelo de financiamiento actual, porque impiden destinar recursos necesarios para mejorar la calidad educativa. Sabemos del compromiso de los maestros y maestras de Morelos y estamos seguros de su sensibilidad para construir acuerdos que le den solvencia a las finanzas públicas y así poder garantizar el cumplimiento de otros derechos sociales. Reiteramos la convicción de este gobierno de que la educación es la mejor inversión y precisamente por ello tenemos el compromiso de actuar responsablemente, anteponiendo como interés superior el derecho de las niñas, niños y jóvenes de nuestro Estado a recibir educación de calidad. El anuncio del pago fue desde el Salón Bicentenario de Casa Morelos, donde también estuvieron presentes Fernando Pacheco Godínez, director general del IEBEM, y el encargado de despacho de la Consejería Jurídica, José Anuar González Cianci. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Con una inversión por más de 3.750 millones de pesos, inicia en Cuernavaca el proyecto Averanda. Es el primer desarrollo mobiliario mixto de Morelos. Juan Carlos Ejudo, muy buenas noches, adelante. Con una inversión de 3.750 millones de pesos y la generación de 6.000 empleos, 2.500 directos y 3.500 indirectos y una derrama económica anual de 1.200 millones de pesos, la construcción de la nueva plaza Averanda Encuentro Cuernavaca muestra la confianza del sector privado en Morelos por el resultado de tres años de esfuerzo y trabajo coordinado con todos los sectores productivos y del gobierno estatal. Así lo expresó el gobernador Graco Ramírez al conocer de mano de los inversionistas, empresarios y arquitectos las bases del primer desarrollo inmobiliario mixto en Morelos, ubicado en el antiguo Club Deportivo del Lago, a la altura de la colonia Flores Magón en el tramo del Paso Express. Esta inversión habla de una confianza en la gente de Morelos. Esta inversión habla de que ustedes le están apostando como nosotros a que este Estado deje atrás su negra historia y hablemos de las cosas buenas que están ocurriendo en Morelos. Gracias de verdad por su confianza en la gente de Morelos y gracias porque su presencia aquí nos va a ayudar mucho a sacar adelante lo que queremos hacer. Morelos es una tierra donde se respeta la ley, se respetan los derechos de todas y todos y se vive tranquilo. Morelos va a ser, este es el principio de un gran futuro. Con seguridad e inversión pública en obras carreteras, gasoducto y termoeléctrica, el Estado recupera las grandes inversiones privadas que no se veían desde hace tiempo, expresó el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce. Las grandes mayorías reconocerán y se beneficiarán en su vida cotidiana de los beneficios de lo que en este gobierno se está cimentando. Obras de infraestructura que desde hace muchos años no veíamos en Morelos. En materia de conectividad, como ya lo hemos visto, la vía express en el libramiento de Cuernavaca, la carretera siglo XXI para conectar el Golfo con el Pacífico, la ampliación de la autopista La Pera Cuautla y la ya en funcionamiento carretera Mecameca-Chalco. Ello sumado a la conectividad ferroviaria y aeroportuaria que estará funcionando también a partir de este año 2016. En este sentido, el gobernador refirió que el paso express Cuernavaca, obra compartida con la federación, además de mejorar la conectividad, es fundamental para atraer más inversión. Ya traían concesionarios, ya traían todo el proyecto hecho y los convencimos de la vía express. Empezamos por cuatro carriles y llegamos a diez carriles. Hoy, la vía express, a mitad de este año vamos a abrir la primera etapa y tendremos al fin de año la segunda etapa y por fin ese monumento al pasado que tuvimos, el puente de Apatlaco que nos permita conectar a nuestros propuestos. Sobre esta confianza en el Estado habló el arquitecto e inversionista del proyecto, Jack Amquie Harari. Hoy, a pesar de las adversidades que presenta el entorno mundial, confiamos plenamente en nuestro país y sobre todo en el Estado de Morelos. Realizando una inversión con capital orgullosamente mexicano, este es un proyecto que demuestra que el Estado y el país continúan en desarrollo. A veranda Encuentro Cuernavaca es construida en una superficie total de 250 mil metros cuadrados, 110 mil destinados para uso comercial y 10 mil para oficinas corporativas. Contará además con 180 departamentos, 250 cuartos de hotel, 3 mil cajones de estacionamiento y una vez terminado generará 4 mil 500 empleos fijos. Se estima que el desarrollo inmobiliario esté listo para el otoño del 2017. Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Importantísimo proyecto este. Y bueno, por otro lado, avanza la etapa de socialización del proyecto de remodelación de la Plaza de Armas Emiliano Zapata y esto lo está reportando la Secretaría de Obras Públicas. Lisette Ruiz, buenas noches, adelante. La socialización del proyecto para la remodelación de la Plaza de Armas General Emiliano Zapata avanza sin contratiempos, confirmó la Secretaría Estatal de Obras Públicas al encontrarse en la etapa informativa del proyecto. Luego de que se presentó la maqueta de la obra ante el Consejo Ciudadano de la Ecozona, integrada por comerciantes, empresarios, investigadores, autoridades municipales y estatales, la titular del área, Patricia Izquierdo, refirió que están listos para operarse los fondos y capital humano con el respaldo y acompañamiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos listos nosotros ya para iniciar, estamos haciendo la información y la difusión del proyecto para ya poder iniciar lo más pronto posible. La Secretaría de Gobierno está trabajando con ellos, fecha exacta finalmente no la tenemos todavía, pero insisto, nosotros ya estamos listos para empezar mañana mismo si así nos lo indican. Los trabajos de remodelación se ejecutarán por secciones con el fin de no afectar la actividad comercial de la zona y se pretende que durante los fines de semana largos y vacaciones se suspendan. El proyecto es alinear el área jardinada, hacer una limpieza y cambio con todo lo que es jardinería, muy en apoyo con desarrollo sustentable, es el cambio de los pisos, es reubicación de los elementos, monumentos que existen ahorita y toda la iluminación, cambiar iluminación, mobiliario urbano y esos son los trabajos a realizar. El tipo de piso es lo que está indicado por orina, que es recinto negro en cuatro centímetros, lo mismo que hemos venido trabajando en Calle Guerrero y en las demás intervenciones que hemos tenido, siguiendo siempre los lineamientos que ellos mismos nos van marcando. Señaló que concluida toda la remodelación del centro, se tendrá un corredor turístico y cultural que permitirá a los visitantes conocer museos y nuevos lugares como el Juan Soriano, el Auditorio Teopanzolco y el Centro Cultural Ocampo, entre otros. Con información de Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. Por otro lado, en otros temas, hoy la Sede Sol y Protección Civil Estatal firmaron un convenio de colaboración para la inspección de estancias infantiles para garantizar la seguridad de los niños. Daisy Uribe, adelante con tu reporte. Ya lo tenemos listo. Adelante, Daisy. La Delegación Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y la Coordinación Estatal de Protección Civil firmaron un convenio para que se inspeccionen las 282 estancias infantiles de Sede Sol en la entidad y garantizar la seguridad de 10.000 niños. El Coordinador Estatal de Protección Civil, Roberto Haro, informó que iniciarán el próximo lunes con 25 revisiones por semana de instalaciones eléctricas, de gas y la infraestructura de cada inmueble. Año con año hemos estado 200 visitas. Desde el 2013 en el 2014 tuvimos las visitas de 272 estancias infantiles. El año pasado se visitaron 282. Afortunadamente, como son visitas constantes que se hacen y recuerden que por ley deben de hacer tres simulacros en el año. Entonces, ellos están visitando constantemente a las estancias y hasta ahorita ninguna regularidad hemos encontrado. Expresó que es obligatorio realizar tres simulacros al año en las estancias infantiles de Sede Sol y Protección Civil imparte cursos de primeros auxilios y capacitación en uso y manejo de extintores y de brigadas de emergencia. De Isuribe, Visión Informativa. Los servicios de salud morelos informan a la población sobre las medidas que deben de tomar para prevenir este virus de el Zika. Alejandra Vázquez, adelante con tu reporte. A fin de mantener informada a la población sobre las recomendaciones para prevenir y detectar los síntomas del virus del Zika, el Coordinador de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Sonosis de los Servicios de Salud de Morelos, Eduardo Sesma, explicó las medidas de prevención, entre las que destacó usar ropa de manga larga, repelente, mosquiteros, pabellones, así como dar continuidad a las estrategias de patio limpio a la de lava, tapa y voltea, ya que los depósitos de agua limpia son los lugares potenciales de criaderos del mosco del Zika, dengue y chikungunya. Para el estado de Morelos actualmente no tiene la presencia del virus en sus moscos, más sin embargo sí tenemos el vector Aedes aegypti colonizando gran parte del estado. Los síntomas suelen presentarse a partir del tercer día y hasta el día 12, que es cuando el virus ya está incubado en el cuerpo. Los síntomas son parecidos a los del dengue y chikungunya, salpullido, fiebre, dolor de cabeza, ocular, conjuntivitis e inflamaciones. Ante este panorama, Sesma Medrano hizo un llamado a las mujeres embarazadas debido a que la picadura de este mosco a este sector de la población está asociado con consecuencias graves en el feto. Hay reportes en donde han tenido brotes intensos de Zika como es Brasil, Colombia, una asociación con productos con microcefalia, que es decir, una disminución del perímetro cefálico con respecto al estándar de ese lugar y a defunciones de esos fetos. Entonces, parálisis flácida también. Entonces, puede llegar a haber una asociación con malformaciones congénitas. En Morelos no hay presencia de casos de Zika. Sin embargo, ya hay presencia de este vector en los estados de Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. En Información Nacional, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el matrimonio igualitario y consideró que prohibirlo en las leyes locales resulta discriminatorio y atenta contra los derechos humanos. De esta forma, a propuesta del ministro José Ramón Cosío, los 11 ministros del máximo tribunal del país anularon y ordenaron modificar porciones de tres artículos del Código Civil del Estado de Jalisco que establecen que el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer y excluye a las parejas del mismo sexo. Esto, por supuesto, que abre la posibilidad a todos los estados de la República que legislarán seguramente al respecto. Atribuye el gobernador del Estado la salida de Cuernavaca de la lista de las 50 ciudades más peligrosas a la implementación del modelo de mando único. Empresarios esperan un repunte en la economía capitalina. Juan Carlos Ejudo, muy buenas noches. Adelante. El estudio de la Asociación Civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública indica que Cuernavaca salió de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina, confirmó el gobernador Graco Ramírez tras asistir a la presentación del primer proyecto inmobiliario mixto de Morelos a veranda Encuentro Cuernavaca. Refirió que este resultado es fruto de las políticas públicas en seguridad, impartición de justicia y combate a los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión durante el último año, lo cual ha ganado el reconocimiento del Secretariado Nacional de Seguridad y la implementación de la Estrategia Policial del Mando Único es referente nacional del trabajo que tendrán que realizar los estados en el 2016. Es una organización, es un observatorio ciudadano muy reconocido sobre seguridad pública y justicia, la misma que emitía las observaciones anteriores, la misma que decía que Morelos y Cuernavaca era la ciudad más peligrosa entre otras del país. Hoy salimos ya de esto, este es el esfuerzo de tres años de trabajo, después de siete años de estar en esa lista ya no estamos más y también la alerta del Departamento de Estado ya no está Cuernavaca. Señaló que a esta decisión se suma la del Departamento de los Estados Unidos de América que modificó la alerta de viaje a Morelos al retirar a Cuernavaca de la lista de precaución. Los resultados que hemos tenido en seguridad reducir el secuestro 83% con el mando único y con la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro bajar los delitos de alto impacto casi 28% en Cuernavaca reducir la delincuencia ha sido muy importante esa es una señal que empezó a partir del 2015 yo lo he dicho porque el 3 y el 14 fue para organizar todo lo que estábamos haciendo el C5 los cuarteles la nueva policía las nuevas patrullas los helicópteros todo lo que hemos hecho en inversión para dar resultados ya se ven en el 2015 se van a ver más todavía este año y el que viene va a ser definitivo Morelos va a ser un destino de seguro y tranquilo Ambas decisiones serán piezas claves para el incremento de la inversión económica afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Juan Pablo Rivera Palau Estamos muy contentos eso es un esfuerzo que se ha hecho no nada más desde el gobierno sino desde la ciudadanía y desde el Consejo Coordinador hay que decir apoyando el esquema de mando único como una solución al tema pero no nada más es eso es la solución también es el trabajo del agente diario la inversión que se ve reflejada aquí y la inversión que se ha hecho en infraestructura que es importantísima y que en muchos muchos años no habíamos tenido Indicó que en el 2015 hubo un crecimiento importante en varios sectores económicos que se verán consolidados este año en turismo transporte e industrial Juan Carlos Tejudo Visión Informativa Y todo un éxito la participación de Morelos en la Feria Internacional de España señala la titular de la sector de la Secretaría de Turismo Mónica Reyes Elizabeth Martínez adelante Como todo un éxito calificó la Secretaría de Turismo en Morelos Mónica Reyes la participación del Estado de Morelos en la Feria Internacional en España Indicó que se presentaron más de 900 proyectos y se recibió el premio de excelencia turística porque Morelos sigue repuntando como destino turístico porque cada vez se vuelve más competitivo Creo que fue una gran representación la que tuvimos de Morelos en Futura España 2016 recibimos el premio de excelencia turística en la categoría de LGBT fueron más de 900 proyectos los que se presentaron y bueno Morelos sigue repuntando en cuanto a capacitación en cuanto a volvernos mucho más competitivos en ser un destino que es para todos y que ofrece para todos lo mismo en igualdad de circunstancias Morelos es el primer estado que cuenta con cerca de 20 empresas certificadas para atender al turismo de diversidad sexual y es un premio de categoría internacional y es un impulso más para la entidad refirió Mónica Reyes por último resaltó que de la mano con los empresarios se continuará trabajando para ofrecer productos más competitivos a los turistas que acudan a la primavera de México Elizabeth Martínez Visión Informativa Por otra parte el Consejo Consultivo del Transporte estará listo para marzo así lo confirman las autoridades de la Secretaría de Movilidad El reporte con Juan Carlos Cejudo La Secretaría de Movilidad y Transporte espera constituir para marzo el Consejo Consultivo del Transporte con organizaciones del ramo y concesionarios para que en este órgano auxiliar opinen consulten concreten estudien y analicen la situación del sector así lo señaló el titular del área Jorge Meseguer Queremos echar a andar este Consejo Consultivo en el mes de marzo de tal manera de que podamos ahí realmente discutir analizar proponer las políticas del transporte a corto a mediano y a largo plazo con la participación del transportista pero sobre todo lo más importante es esto que entendamos todos que nos debemos a la ciudadanía que el transporte es en beneficio de la ciudadanía Destacó la importancia del Consejo Consultivo porque el tema de movilidad no se limita a regular el transporte ni a la gestión cotidiana relacionada a las concesiones y los permisos Sabemos que este Consejo tiene que tener la representación de todos tanto de taxistas como de rutas y debe de tener la participación también de la sociedad civil Es muy importante que se escuchen las voces y que se discuta la política de mediano y largo plazo Esto es fundamental Los temas de cada día los vemos en la Secretaría todos los días con ellos mismos pero los temas que tienen que ver realmente con avanzar en un mejor servicio hacia la ciudadanía los tenemos que definir que pactar y que consensar Entre los primeros temas que tratará el Consejo dividido en regiones se encuentran la creación de un Fideicomiso General para financiar la renovación de unidades la cesión de derechos de las concesiones la ley de movilidad y transporte sistemas de pago inteligentes y capacitación operadores entre otros De acuerdo a cifras de la dependencia el 70% de la población se transporta en rutas el otro 20% en taxis y un 10% en automóvil particular el padrón vehicular de estos es de 450 mil y 26 mil concesionarios del transporte público y de carga que impactan en el 70% de la población Juan Carlos Cejudo Visión Informativa Se fortalecerán los programas de empresas de la mujer moralense y también del programa nacional de prevención del delito El reporte con Lizeth Ruiz Entre las primeras acciones que emprenderá la nueva subsecretaria de participación social y desarrollo comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social Azucena Rebollo Rodríguez están fortalecer las reglas de operación del programa de empresas de la mujer moralense así como dar continuidad a las acciones que se llevan a cabo en el programa nacional de prevención del delito PRONAPRET Y estamos en la revisión de las reglas de operación del programa de empresas de la mujer moralense para fortalecer las reglas de operación los mecanismos de acceso este año nos vamos a enfocar mucho a la capacitación de las mujeres que deseen presentar un proyecto en la convocatoria para este ejercicio fiscal Destacó que la capacitación a las jefas de familia beneficiadas permitirá que sus proyectos sean exitosos En cuanto al programa del PRONAPRET señaló que aún no se conocen los recursos para el Estado sin embargo el objetivo será fortalecer las acciones exitosas de los tres años anteriores Con información de Betty Palacios Visión Informativa Fíjese usted que en el 2015 más de 500 jóvenes y estas jóvenes fueron embarazadas concluyeron su educación secundaria gracias al apoyo económico de PROMAJOVEN Deis Uribe Cuéntanos Buenas noches Durante el año pasado para que concluyeran la secundaria 558 mujeres jóvenes recibieron 850 pesos mensuales durante 10 meses del programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y embarazadas El coordinador estatal de este programa Juan Victorino Montes informó que PROMAJOVEN no estimula o premia el embarazo es para que no abandonen sus estudios aclaró El objetivo pues es que una niña que ya vive en una situación vulnerable y su situación se agrave por la condición del embarazo no abandone sus estudios la beca es para apoyarle en esta situación Expresó que en los municipios de la zona sur se registran mayor número de embarazos en alumnas de educación básica Agregó que capacitan a directores de las escuelas de cómo tratar los temas de sexualidad con los alumnos e informen de los distintos métodos anticonceptivos En Morelos se registran 5 mil embarazos anuales y de acuerdo a la encuesta nacional de salud pública el 60% de las mujeres entre 12 y 19 años de edad han tenido un embarazo Deys Uribe Visión Informativa Bueno y este miércoles 27 de febrero se va a llevar a cabo la primera feria del empleo 2016 Elizabeth Martínez adelante con tu información Este miércoles 27 de enero el Servicio Nacional del Empleo llevará a cabo la primera feria del empleo del año en el gimnasio Fidel Velázquez donde se ofertarán más de 30 vacantes La titular del Servicio Nacional del Empleo en Morelos Elvia Teresa Aguilar Sanders hizo una extensa invitación a todos aquellos que estén desempleados ya que ahí encontrarán varias opciones Seguiremos Seguiremos en un esquema buscando mejores vacantes más empresas pero en realidad el formato es exactamente el mismo Si hay nuevas metas creemos que con este evento con este tipo de eventos se dinamiza de manera importante la economía y bueno pues seguramente tendremos mejores ofertas para la gente que está buscando empleo Agregó que con este tipo de acciones en el 2015 se atendieron 116 mil personas y se colocaron a 26 mil en diferentes empresas que les brindan seguridad social Elvia Sanders señaló que para este 2016 se reforzarán las acciones para abarcar un mayor número de personas y colocarlas en alguna empresa o prepararlas con talleres y se autoempleen Elizabeth Martínez Visión Informativa En Información Nacional el líder de los senadores del PRD Miguel Barbosa confió en que esa Cámara podrá sacar adelante la despenalización del consumo de la marihuana para fines medicinales a través de Barbosa y de la vicecoordinación la vicecoordinadora Dolores Padierna los parlamentarios se comprometieron además a presentar su propia iniciativa en materia de seguridad y a sacar adelante las leyes secundarias anticorrupción Decía yo hace unos minutos que la Suprema Corte de Justicia ya aprobó los matrimonios entre personas del mismo sexo y de hecho se está previendo que en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de Morelos se analice también la unión entre personas del mismo sexo Alejandra Vázquez adelante con tu información El dictamen de la iniciativa para la unión entre personas del mismo sexo estará lista para presentarse al iniciar el segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes confirmó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso Local Enrique Lafitte Breton El legislador abundó que desde el periodo pasado se iba a presentar el documento ante el Pleno para que los legisladores lo votaran sin embargo hubo compañeros que solicitaron más tiempo para revisar el tema y de esta manera fijar una postura Hemos avanzado mucho en ese tema y hay ya la posibilidad de pasar este dictamen en positivo en los próximos meses A mí me parece que si bien es cierto yo ya lo he informado que no hay un consenso en el Pleno hay un consenso para pasar el dictamen en positivo de la Comisión sin embargo sentimos que no tenemos no hay los votos suficientes para que sea para que se apruebe El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación mencionó que este asunto debe desahogarse por parte del Congreso local porque tiene una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que protege los derechos de estas personas así como dos exhortos del Senado de la República y uno más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar la unión entre personas del mismo sexo A mí me parece que hay elementos suficientes como para pasarlo ya al Pleno y que en caso de que no se apruebe los mismos grupos de diversidad pudieran ellos presentar su inconstitucionalidad para que la Suprema Corte les diga a aquellos diputados que votaron en contra los que tienen que votar a favor El legislador fue entrevistado minutos antes de que iniciara la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y legislación donde abordaron diversas iniciativas que tenían pendientes con información de Adriana Monge Visión Informativa En otros temas hoy se conmemoró el Día Mundial de la Lepra los servicios de salud realizaron acciones de concientización sobre esta enfermedad que todavía existe Deys Uribe tú tienes la información cuéntanos adelante Bueno unos minutos más tendremos esto La Lepra es prácticamente una enfermedad antiquísima y se ha ido combatiendo a través de los años sin embargo todavía persiste existían incluso leprosarios donde la gente era confinada a vivir ahí para no contagiar a los demás Vamos contigo adelante con la información En Morelos existen siete casos de lepra en tratamiento y 15 en vigilancia informó la Coordinadora Estatal de Microbacteriosis de Servicios de Salud Morelos Laura Tobar Calderón indicó que la lepra es producida por la bacteria vacilo de Hansen que ataca principalmente la piel y el sistema nervioso y de no ser diagnosticada a tiempo produce discapacidad en pies y manos a través de engarrotamiento La doctora nos informa cuáles son los síntomas iniciales de la lepra Es una enfermedad dermatológica en la cual se puede presentar en diversas formas desde una mancha hipocrómica una mancha roja hasta nódulos Lo más importante de la lepra es que esas manchas o esos nódulos no tienen sensibilidad al tacto no sudan y no crece vello entonces son los típico característico que existe de la enfermedad de la lepra Es una enfermedad contagiosa pero curable cuando el diagnóstico y el tratamiento son oportunos los cuales están disponibles en todas las unidades de salud de manera gratuita Los pacientes son monitoreados cada mes y les otorgan los medicamentos adecuados En el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad este 26 de enero el organismo iniciará acciones de sensibilización sobre la existencia de la lepra Deiz Uribe Visión Informativa Bueno en otros temas totalmente distintos se dieron hoy a conocer las ganancias y sobre todo la cantidad de gente que asistió al carnaval de Jutepec 2016 Lisset Ruiz tiene el reporte Una derrame económica de 57 millones de pesos y sin incidentes mayores dejó el carnaval de Jutepec en su edición 2016 informó el presidente municipal José Manuel Agüero Tobar quien destacó la civilidad que hubo por parte de la gente para que esta fiesta se desarrollara con total tranquilidad Mencionó que durante los cinco días del carnaval solo hubo 80 personas detenidas por faltas administrativas cuando anteriormente la cifra era mayor lo que demuestra la coordinación que existió entre todas las instituciones municipales estatales y federales para garantizar la integridad física de la gente En derrama económica hacíamos un estimado a través del área de desarrollo económico y se previó que cada persona cada visitante tenía un gasto de aproximadamente 250 pesos es decir cada visitante que llegaba al municipio en diferentes rubros transporte esperaje comida la derrama propia del municipio o del carnaval son 250 pesos por persona en consecuencia el estimado que hace desarrollo económico y está aquí nuestro titular está alrededor de 57 millones y medio de pesos más o menos lo que dejó la derrama en términos generales tocando todos los rubros el edil detalló que los visitantes estuvieron de la siguiente manera el jueves 35 mil asistentes viernes 50 mil sábado 60 mil domingo 55 mil y lunes 30 mil para dar el total de 230 mil personas que estuvieron en el carnaval por su parte el representante del comité organizador del carnaval Alejandro Olivos mencionó que cada día se contó con la participación de 200 chinelos que dieron vida al carnaval 2016 con información de Adriana Monge visión informativa gracias Liz y conforman brigadas para erradicar la venta discriminada de bebidas alcohólicas esto en la vía pública durante el carnaval que sigue es el carnaval de Tepoztlán adelante Elizabeth Martínez todo listo para el carnaval una de las festividades más importantes del pueblo mágico de Tepoztlán quedará a inicio el próximo 6 de febrero en esta ocasión se han conformado brigadas que llevarán a cabo diversos operadores con la finalidad de erradicar la venta discriminada de bebidas alcohólicas sobre todo en vía pública informó el director de turismo del municipio Germán Rendón explicó que la venta se concentrará en un solo punto y estarán vigilando para que los establecimientos autorizados vendan las bebidas solo al interior de sus negocios en este caso serían los restaurantes que obviamente tienen su permiso para la venta de bebidas alcohólicas con alimentos y no tengo ahorita el número de cuántos establecimientos van a estar en ese lugar pero es un solo lugar para la venta de bebidas alcohólicas no tenemos ahora o sea no se va a permitir la venta discriminada de alcohol en la vía pública que generalmente es uno de los problemas que teníamos este año se va a erradicar ya tenemos armadas brigadas para que andemos vigilando y en un momento dado si hay alguna una persona que tiene su puesto de bebida alcohólica en la calle se le dé inmediato un reporte a la policía y ellos bueno actúen de acuerdo a la implementación lo que se busca es que esta fiesta masiva sea familiar y cultural por lo que se pretende evitar que se registre algún tipo de altercado por el abuso de alcohol además se contará con baños públicos elementos de tránsito estarán coordinando la viabilidad para tener fácil acceso y se contará con un helicóptero para que sobrevuele la zona y vigile sobre todo en el tema de los incendios debido al uso de los fuegos pirotécnicos en cuestión de seguridad tenemos contemplados al menos 100 elementos de diferentes corporaciones que nos van a apoyar así como un helicóptero que también estará sobrevolando sobre todo la cuestión del tema de los incendios porque bueno nos concentramos en la fiesta del carnaval pero nos olvidamos de otros rubros en este caso contamos con esta aeronave para estar vigilando el tema de los incendios también tenemos gente preparada para que si hay una contingencia de ese tipo se combata inmediatamente a diferencia de algunos carnavales en donde se ha salido de las manos en esta vez estamos previendo todo eso así como también la vialidad para tener el fácil acceso a lo que es las zonas conurbadas para tener los estacionamientos disponibles por último hizo una extensa invitación a los morelenses que asistan ya que este año se verán algunos cambios para que los visitantes disfruten al máximo Elizabeth Martínez visión informativa y con una asistencia de más del 99% de los maestros concluyó la evaluación educativa aquí en el estado de Morelos la información con Daisy Uribe bueno en unos minutos más tendremos a nuestra compañera pero bueno es un nivel altísimo 99% de los maestros finalmente cumplieron con esta importantísima evaluación Daisy adelante concluyó la primera evaluación educativa en Morelos con una participación del 99.43% de 1.600 maestros a una de las cuatro etapas del proceso estipulado en la ley del servicio profesional docente el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Fernando Pacheco Godínez informó que solamente nueve profesores no participaron en la evaluación y la Secretaría de Educación Pública Federal determinará que procede con ellos reconoció al Magisterio su amplia participación profesionalismo y vocación de servicio un reconocimiento a todos los maestros de Morelos para nosotros como autoridad decimos que son los mejores que la sociedad los padres de familia pueden estar tener confianza de que sus maestros acudieron al llamado que también por conciencia y obligatoriedad tuvieron a presentar su examen de evaluación y solamente estamos esperando los resultados el 15 de febrero publicarán los resultados y los docentes con desempeño favorable recibirán aumento salarial del 35% y el resto cursos de actualización indicó que la segunda evaluación en el estado será en el ciclo escolar 2016-2017 a 1.600 maestros la misma cantidad que en la primera evaluación de Izuribe Visión Informativa En Información Nacional México y Estados Unidos acordaron investigar de manera conjunta la relación de la actriz mexicana Kate Dade Castillo con Joaquín El Chapo Guzmán por lo que la protagonista de la serie La Reina del Sur va a tener que comparecer ante una corte de Miami fuentes de la Procuraduría General de la República detallaron que con base en los acuerdos internacionales de cooperación firmados entre ambos países el Departamento de Justicia norteamericano inició una investigación que fue turnada a una corte de Miami Las fuentes aclararon que lo anterior no implica que la Procuraduría General de la República se desentienda del caso y siga con sus investigaciones Implementará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el sistema de fotomultas Esto va a ser para evitar accidentes carreteros con camiones de carga en lo que es en este momento la obra del libramiento Elizabeth Martínez Adelante Muy buenas noches Para evitar que se sigan registrando accidentes graves en la ampliación del libramiento del paso express se implementará el sistema de fotomultas para que los camiones de carga circulen por el carril adecuado y sin exceso de velocidad así lo dio a conocer el director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos José Luis Alarcón Z a pesar de que se han puesto señalamientos en los kilómetros 72 y 75 para que los transportes de carga o pasajeros ocupen el carril derecho y con la velocidad máxima de 60 kilómetros por hora estos no las respetan lo que ha ocasionado aproximadamente 35 accidentes en los últimos meses por lo anterior se establecerá este nuevo sistema para que se tengan las pruebas de aquellos que no respeten los señalamientos y se pueda sancionar que es lo que vamos ahora a establecer y ya lo platicamos con el comité del COPREA establecer un sistema de tipo fotomulta entonces poner una cámara a la entrada y a la salida del carril confinado de tal manera que vaya tomando todas las fotos y el mismo sistema puede ir detectando cuál es el transporte de carga federal y entonces ya con esa base de datos empezar a multar a las diferentes empresas Dicho sistema se pondría en marcha en un plazo de dos semanas para que esté avalado jurídicamente una vez que se tengan las fotografías se acercarán con las diferentes empresas para que apoyen a crear conciencia en sus choferes y respeten los señalamientos agregó que al día circulan por la paloma de la paz 30 mil automóviles de los cuales 10 mil son de carga pesada por lo que se debe trabajar con ellos Elizabeth Martínez Visión Informativa En otros temas se mantiene el apoyo a los productores con ganado afectado por enfermedades como la brucelosis y también la tuberculosis Lili López adelante Con la intención de fortalecer el programa de sanidad animal la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y el Ayuntamiento de Cuautla llevan a cabo la entrega de apoyos a productores cuyo ganado debe ser sacrificado De acuerdo al Director de Desarrollo Agropecuario Juan Carlos Gómez En este año se han aplicado 800 pruebas de brucelosis y tuberculosis de los cuales 6 animales han resultado positivos en tuberculosis y 1 en brucelosis Cito como ejemplo el sacrificio de una res que resultó positiva a la bacteria de la brucelosis la de mayor riesgo para la población humana La brucelosis se caracteriza por provocar el aborto en el último tercio de gestión del ganado El problema de esta enfermedad es que un animal infectado es un diseminador y transmite la enfermedad agravando así la situación en el ato Con información de Jopo Olivares Visión Informativa Abrirán embajadas y consulados de Estados Unidos una oficina Esta oficina va a ser para que los mexicanos que están en el extranjero puedan tramitar su credencial de elector Adriana Monge muy buenas noches A partir del 8 de febrero en 12 embajadas y consulados de Estados Unidos se habilitarán oficinas para que los inmigrantes mexicanos puedan tramitar su credencial para en 2018 emitir su voto desde el extranjero informó el vocal del registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral en Morelos José Mesa Jerón lo anterior comentó es derivado del acuerdo que se firmó entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores con lo que se busca que los connacionales obtengan este documento de identificación y para quienes ya lo tienen pero está vencido puedan actualizarlo solo con previa cita Esto va a ser a raíz de un convenio que ya se firmó entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado 17 de diciembre El convenio contempla que en los consulados y en las embajadas de todo el mundo se pueda dar el servicio de credencialización a través de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores El programa va a empezar a partir del 8 de febrero en 12 consulados de los Estados Unidos y gradualmente se irá incrementando hasta cubrir la totalidad del servicio consular que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores El vocal del Registro Federal de Electores del órgano electoral en Morelos informó que en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos que pueden verse beneficiados con este servicio que se va a brindar en el exterior quien abundó lo siguiente La reforma política de 2014 preveía que los mexicanos residentes en el extranjero puedan votar por presidente de la república puedan votar por senadores y en el caso de que las legislaciones locales así lo contemplen puedan votar por gobernador Algunas de las embajadas donde podrá realizarse este trámite son Los Ángeles Chicago San Antonio San José y Nueva York Quienes requieren mayor información pueden consultar la página de internet www.votoestranjero.mx o llamar al número telefónico 01800 433 2000 Adriana Monge Visión Informativa En otros temas se presentó el libro Saltar al vacío de Sergi Torres en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca El reporte con Lise Ruiz La tarde de este lunes el Museo de la Ciudad de Cuernavaca fue el escenario para la presentación del libro Saltar al vacío del español Sergi Torres En esta obra el autor invita a cruzar la frontera de nuestra personalidad y lanzarnos al vacío de nuestro ser y corazón En rueda de prensa minutos antes de ofrecer una plática sobre lo que ha sido su labor como conferencista Torres expresó que la vida está diseñada para ser disfrutada aprender de ella Sin embargo muchas personas no lo hacen por miedo a quedarse sin dinero a fracasar profesionalmente y todos esos miedos abundó no son necesarios a la hora de vivir El libro en sí mismo es una invitación a ir más allá de todos los preestablecimientos que tenemos hechos Sin darnos cuenta a medida que crecemos entramos en preestablecimientos culturales, sociales, económicos, religiosos y no nos damos cuenta de que nosotros no somos esos preestablecimientos somos algo mucho más interno mucho más esencial algo que los niños nos reflejan por ejemplo algo que fuimos cuando fuimos pequeños y que de algún modo vamos encerrando porque pasamos a buscar una especie de éxito inventado porque nos lo hemos inventado que nos lleva a sufrir más que a disfrutar de la vida El autor del libro Saltar al Vacío opinó lo siguiente sobre la implementación del programa Beca Salario en Morelos que está dirigido a jóvenes estudiantes desde tercero de secundaria hasta nivel licenciatura Todo lo que sea un apoyo a este grupo de edad es positivo porque les está dando oportunidades para poder descubrirse a sí mismos sin embargo todo este tipo de apoyos después tienen que verse complementados en un tipo de educación esencial un tipo de educación que se dirija hacia la felicidad individual de las personas porque cuando se alcanza la felicidad individual de las personas es que la felicidad colectiva es obvia no hace falta esforzarse por ella entonces todo esto de apoyar está genial siempre que detrás haya una intención muy clara de lo que se quiere hacer con ello Durante la presentación de este libro se contó con la presencia de la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos María Teresa Domínguez así como autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca con información de Adriana Monge Visión Informativa Y en los deportes el seleccionado morelense se prepara para el Internacional de Taekwondo y la Olimpiada Nacional Vanessa Peláez adelante Trabaja la parte técnica y el equipo integrado por 20 taekwondoines que forman parte de la Reserva Nacional previo a su participación en la décima edición del Festival Internacional de Cintas Negras que se realizará del 5 al 7 de febrero en Aguascalientes Fernando Salgado entrenador del seleccionado estatal de Taekwondo comentó que este evento es importante para todos los atletas ya que tendrá suma de puntos para el ranking Es un evento organizado por la Federación Mexicana de Taekwondo y que además tiene un ranking a nivel nacional y a nivel internacional porque también los seleccionados nacionales se van a medir así además es una categoría G4 que también suma puntos para los muchachos que van a participar en la Olimpiada Nacional acerca de su trabajo durante todo el año Este certamen reunirá a los más destacados competidores de la especialidad nacional y de algunas partes del mundo por tratarse de uno de los más prestigiosos eventos privados de México aún más cuando los equipos hacen la ruta para la Olimpiada Nacional Salgado dijo que ciudades en cuanto a competencias son rivales fuertes para Morelos Sabemos muy bien que los estados que están muy por arriba de nosotros todavía puede ser Nuevo León que es siempre el que ha estado ganando primer lugar a nivel nacional en el taekwondo y me parece que en otros deportes y actividades por supuesto también el DF Baja California Jalisco y bueno el estado de Morelos tiene buen nivel pero ha estado trabajando sobre eso tenemos que ir venciendo a nuestro rival primero primero que es DF que es el que nos toca como pues regional El internacional es el primer evento del año para los morelenses que abre las expectativas para que los jóvenes se vayan preparando a prueba para los compromisos que tendrán en las siguientes fases más adelante pues por supuesto viene la olimpiada estatal ya la primera semana de marzo así nos lo dijeron las autoridades de nuestro estado y bueno pues a trabajar fuerte después de ahí viene el regional que ya sería como por ahí por abril mayo y después bueno el nacional que bien ya todos los entrenadores lo saben se comenta bueno que ya va a ser hasta lo que es julio y agosto entonces ahí vamos a ir terminando ya el trabajo la antesala del evento tendrá como atractivo un seminario con tres exponentes de talla global destacando el campeón mundial Baslav Ayala y entrenadores de la WTF y la Federación Mexicana de Taekwondo del 15 al 17 de abril en Morelos se realizará la eliminatoria regional de tiro deportivo y balonmano eventos que serán clasificatorios para la olimpiada nacional 2016 que tendrá como sede Chihuahua por lo tanto los equipos estatales ya se preparan para poder lograr su clasificación en esta segunda fase de olimpiada nacional ya que primero tendrán que disputar el estatal para el mes de febrero la mala racha no solo tiene a Zacatepec siglo XXI en la penúltima posición de la tabla general con un punto sino también se encuentran problemas de descenso ya que tiene un cociente de 1.0972 en lugar número 14 mientras que Cimarrones está en el último lugar con 16 con un porcentaje de .0611 Deportes Vanessa Peláez Visión Informativa Gracias Vanessa vamos al clima con la Conagua El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 27 de enero La octava tormenta invernal de la temporada se localizará sobre Durango y Zacatecas continuará asociada al frente frío número 34 extendido desde Chihuahua hasta el sur de Veracruz así como a la masa de aire polar que cubrirá la mayor parte de México y la corriente en Chorro esto favorecerá temperaturas frías a muy frías lluvias y nieblas en gran parte del país así como el potencial de nieve agua nieve o lluvia en gelante en zonas montañosas de Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas y Durango pudiendo extenderse a las cimas montañosas con altitudes superiores a 2.500 metros de la Ciudad de México el Estado de México Tlaxcala Puebla y Veracruz además de vento de norte con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en el occidente del Golfo de México Itzmo y Golfo de Tehuantepec esta tormenta invernal empezará a modificar sus características en el transcurso de la noche Gracias por habernos acompañado como siempre recuerde que la retransmisión de este espacio informativo es de 11 a 12 muy buenas noches y que descanse ¡Gracias!